Victoria perdió a su hijo de 17 años a causa de la meningitis B en 2012. Desde entonces empezó a trabajar para informar sobre cómo detectar rápidamente la enfermedad, algo vital para la supervivencia del paciente. No quiero que la gente mire para otro lado, porque nos puede tocar a cualquiera. Y sí quiero que la gente esté informada. La Fundación Irene Mejías, que ella preside en Sevilla, promueve campañas en centros públicos como esta para detectar los síntomas. Parte de la fiebre, el mal estado general, es decir, la persona se siente muy mal, y sobre todo la aparición de esas hemorragias en la piel, que es lo que nosotros decimos la prueba del vaso. Es decir, si tú coges un vaso de cristal, se lo pones sobre la piel, y si no se quita, eso ya es un síntoma de alarma. Eso significa que tienes que ir a un servicio de urgencia o incluso directamente a un hospital para descartar, porque el tratamiento precoz salva vidas. No sabía lo que era, aparte desconocía hasta qué efecto tenía, o sea, qué es lo que te salía para detectarlo. María padeció meningitis C en 2012. Sobrevivió por la rápida reacción de su madre al ver las características manchas. Al recuperarse, colabora en la difusión pública de un mensaje. Tienen que poner remedio lo antes posible y si no están vacunados, que lo vacunen. Me dijeron la meningitis, pero si eso no existe. Digo, ¿cómo que no existe? No solo no existe, sino que mata a gente. El 10% de los casos son mortales. En 2012 se dieron en España 240 de meningitis B y 60 de la C. El conocimiento de los síntomas y la rápida reacción de pacientes y médicos es clave para salvar vidas. Pero aún si no me di cuenta de qué me pasaba, el después de la vida. Después de la vida me he terminado.